Vamos a tener el taller temático que usted quisiera tener conjuntamente también con este tipo de presentaciones. En esta oportunidad Yossi nos va a deleitar con un hermoso carnaval ayacuchano. ¡Eso! ¡Ey! 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 Vivo enamorado de ti, completamente loco por ti, canga y imita mi dulce amor, me tienes cautivado. Vivo enamorado de ti, completamente loco por ti, canga y imita mi dulce amor, me tienes cautivado. Quiero encontrar en tus manos el amor que yo he soñado, bailar contigo en esta fiesta como enamorados. Quiero encontrar en tus manos el amor que yo he soñado, bailar contigo en esta fiesta como enamorados, bailar contigo en carnaval. Vivo enamorado de ti, completamente loco por ti, canga y imita mi dulce amor, me tienes cautivado. Vivo enamorado de ti, completamente loco por ti, canga y imita mi dulce amor, me tienes cautivado. Quiero encontrar en tus manos el amor que yo he soñado, bailar contigo en esta fiesta como enamorados. Quiero encontrar en tus manos el amor que yo he soñado, bailar contigo en esta fiesta como enamorados, bailar contigo en carnaval. Quiero encontrar en tus manos el amor que yo he soñado, bailar contigo en esta fiesta como enamorados. Eres por siempre mi inspiración, por ti yo escribo esta canción, para cantarte en el carnaval y bailarla a tu lado.